Dale Taka El Taka disparando en la sierra Aponte, prepare, fuego Hay mañana Taka Y el Taka se le trabo la escopeta Puerte Taka, Taka, puerte, puerte Arriba Y el Taka ¿Tu esp hace? Pá者 El Taka Pues Voy a buscar El Taka Aponte form Taka No?, Aponte Pabines Ahora Aponte Fuego Aponte Aponte El Taka Aponte 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 Ap ke ¿Uy tú? Aponte Se toló, güey. Cárgalo bien. Está bien cargado. Está abajo, está abajo, está abajo. Se salió hasta la posta. Se salió hasta abajo. Sí, no. No, el taque se te va. Y el taque cargando de nuevo. Chinga esto. Despacio, taque. No sabes palabras. Dí lo que estabas haciendo en este momento. Eh, espérame. Están usando la bala. Ahí está. Di palabras. Ya para acá. Ya está. Sele, 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 sele. Quédate o le chingaste el taque. No, verdad. A ver. No, 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 no. No, no, que hablas bien. Eh. Ah. Después de dos horas. El taque le va a jalar. Espérate. Ahí va. Unas palabras. Apunten, preparen, fuego. En el fuego. Ah. Mi asito acá. Otra vez, otra vez, otra vez. Cargalo otra vez. Vamos a cargarlo. En caliente, caliente, caliente. En caliente, caliente, caliente. Vamos. Bájala hasta abajo. Bájala toda la pulanca. Todo, todo. Hasta que truenen, hasta que truenen. Más. Hasta que truene Más, más 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 Ahí está ya Apuerte en caliente, en caliente Apuerte en caliente Apuerte en fuego No te voy a pegar un ojo que te caí Nada, hasta acá No, eres más malo que el hambre hasta acá En caliente, en caliente Otra oportunidad Pero en caliente, en caliente Cárgalo, cárgalo hasta abajo ¿Ya lo cargaste hasta abajo? Dale, corre, 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 corre ¡Papá, aplica el fuego! ¡Mmm, tatac! ¡Fuego! ¡Mmm, y así, taca, bueno que... ¡Papá, su puta madre!